Hola amigos de Noticias Claras América, el día de hoy estamos festejando el cumpleaños de Tom Holland. Su nombre completo es Thomas Stanley Holland. Él es un gran actor y bailarín británico. Ha participado en teatros, musicales y en cines. Comenzó su carrera en el 2008 interpretando al personaje principal en el musical Billy Elliot. Y actualmente vive un romance con la actriz Zendaya. Es un amante de los animales y ha logrado posicionarse como uno de los actores más queridos y populares a nivel mundial por su carisma y talento. Uno de los hobbies favoritos de Tom Holland es hacer sus propias acrobacias, siempre y cuando no corra peligro. También disfruta mucho grabar escenas de acción. También a Tom Holland le gusta mucho ayudar a personas con bajos recursos, especialmente a familias y a niños. También ha ganado varios premios durante su carrera. Entre los más importantes como mejor actor internacional en los Jupiters Awards 2020. Y hoy que cumples 26 años, te deseo un feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo todos tus sueños. Para Noticias Claras América se informó el Chiniquil Rodríguez. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!